¡Suscríbete al canal! Los insulares buscaban cargar el juego interior y Petit Niang aprovechaba la genial asistencia de Brusino para colgarse con mucha potencia. A las jugadas espectaculares del senegalés se les sumó el extraordinario partido de Colton Iverson. El pivot fue a muy señor de la pintura y terminó el choque con 30 de valoración. Se llegaría al descanso 43 a 38 tras los buenos minutos de Ryan Tulson en el tramo final del segundo cuarto. En la reanudación la ley tomó el relevo de Tulson y se cargó el equipo a la espalda. El haitiano fue el mejor de los ellos con 24 de valoración. El conjunto aurinegro seguía llevando la iniciativa con el dominio de Iverson y el buen hacer de Beirán. 7 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias para el madrileño. Pero el maximum reza no le perdía la cara al partido y la ley ajustaba de nuevo el encuentro con este poderoso mate. El interior aguanta el contacto y se muestra muy hábil en la zona antes de hundir las dos manos liderando la reacción visitante. Con empate a 75 a falta de un minuto Richotti dejaba solo Iverson para volver a poner a su equipo por delante. Y en la siguiente jugada Iverson volvió a ser determinante colocando este tapón a Dragovic que acabaría siendo decisivo. El americano lee muy bien la jugada defensiva y le corta el camino a la canasta a Dragovic. Importante triunfo de Verostar Tenerife que celebró con su afición unas divertidas precampanadas. Verostar Tenerife que celebró con su afición unas divertidas precampanadas.